Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo video más en el canal Un video bastante, bastante interesante Porque como bien comenté hace unas semanas Ayer también lo repasamos en el canal Hoy, amigas y amigas, vamos a hablar Sobre este cambio que le han hecho a las Klimor, que sinceramente va a marcar Yo creo un antes y un después, sobre todo En que ahora se van a utilizar muchísimo más Para la gente que no lo sepa En las notas del parche que ya están Disponibles de mitad de temporada Que bueno, que se metieron El día 19 de abril, no sé cuándo estaréis Viendo este video, metieron o dijeron Mejor dicho, de que ahora todos los Operadores que tengan, o que tenían Mejor dicho, Klimor, ahora van a pasar De tener una Klimor a tener Dos Klimor por operador En este caso, así que la verdad que es una Completa locura, simplemente contar Si en este caso, yo que sé, hay Dos operadores con Klimor en la partida O en la ronda, ya solamente Con esos dos operadores tenemos Cuatro Klimor en la ronda, quiero decir Es una completa barbaridad Y esto es un cambio que como digo Ya ha llegado para todas las plataformas A Rainbow Six y sinceramente es una Completa locura, dejadme aquí abajo en los comentarios Que pensáis, que opináis, que os parece el cambio Pero a mi la verdad que me parece Bastante interesante, sobre todo porque el tema De las Klimors En pocos personajes las veía yo Bajo mi punto de vista, en pocos operadores Las veía yo, y yo creo que con esto pues Lógicamente Yo creo que lógicamente se van a ver más Me he pillado a Ash, que era el único operador así Que me he acordado que tenía Klimor seguro Y sinceramente por eso no, lo vais a ver ¿No? Lo vais a ver como ahora Ash Antes solamente tenía una Klimor, pues ahora Tiene dos Klimor, por la cara La verdad que estaba guapísimo el buff Y como digo esto, es un cambio Bastante, bastante guapo Amigas y amigas, dos Klimor Que pasan a tener todos los personajes Que tenían antes una Que auténtica barbaridad, eh Como mola esto Increíble, sinceramente Bueno, vamos a ver que tal sale La partida de este del mapa del canal Amigos, ya sabéis que un like Una suscripción pues agradece muchísimo ¿Dónde está esta gente? ¿Estaba arriba o abajo? Es que como se están yendo A otro lado mis compañeros Pues sinceramente yo ya he pensado De que Se había complicado el temario un poco, ¿no? Pero bueno, vamos a ver que podemos hacer Vamos a poner un par de Klimors interesantes, ¿vale? Vamos a poner una Klimor A ver, no podemos abrir Así que la Klimor ahí está Bastante, bastante random Yo creo, bajo mi punto de vista Pero bueno, esta gente está puseando esto Ok Vale, bueno Podríamos poner una Klimor aquí Podríamos poner una Klimor aquí 100% Vale Vamos a abrir aquí también Vamos allá Vale Ok Lo tengo aquí cerca el pago, eh Lo tengo aquí cerca el pago Tenemos drone Así que vamos a aprovecharlo Así que no sé dónde lo tengo Vale, lo tengo en las escaleras Ok Tengo un pago en las escaleras No me lo puedo creer Que literalmente no haya ganado Y se trade contra la Zami Bueno, increíble, macho Nada, le he fallado lo infallable a la Zami Pero a ver si el capitán con suerte Se carga el Jagger, tío Qué pena, macho No sé cómo no me he cargado la Zami, eh Estoy literalmente borracho No sé cómo ese pago no está muerto Bueno, vamos Se ha comido la Klimor, gente No puede ser Hostia puta Bueno, yo A ver, tengo que deciros Que yo el tema de las Klimors Y todo esto La verdad que no la suelo utilizar Demasiado, eh Pero es que ahora, gente Ahora va a ser una locura Es que tiene que Muchos personajes tienen Klimor, eh Es que yo A ver ¿Vosotros pensáis que Ubisoft Se ha motivado con este cambio? Es que hay muchos operadores a día de hoy Que tienen Klimor, eh Yo no lo sé La verdad que no me acuerdo Porque como digo Es una utilidad Que yo Por mi manera de jugar No la suelo utilizar Pero sí que es cierto Que ojo con esto, eh Porque tenemos dos Klimor Quiero decir Podemos poner dos Klimor En dos posiciones O incluso dos Klimor juntas Una a cada lado de la ventana O de la puerta Quiero decir Se pueden hacer cosas Se pueden hacer cosas La verdad Importantes Guapas Y yo creo que esto Esto Está tocho, eh No sé No me atrevo a decir Que está roto Pero Es un cambio fuerte, eh Para las Klimor En Rainbow Six No sé Me parece un cambio tocho La verdad No sé Dejadmelo abajo Como digo en los comentarios Pero De primero me parece un cambio Muy guapo Sinceramente Muy interesante, tío Mira, tengo a un chaval aquí Que Que a lo mejor me conoce Lo que sea Que me ha dicho Pablo Le voy a saludar Lo que sea O sea, tengo que dejarle Es que muy pocas veces Suelo tener el chat activo Gente Bueno, la gran mayoría De veces suelo Suelo tener el El chat de equipo Lo suelo tener Activado como tal, ¿no? Pero el de todos Siempre lo suelo tener Desactivado La verdad Me va a perecer a mucha gente Sinceramente Me va a perecer a la gente En general Y nada Sinceramente Bueno, pero bueno Vamos a ver Que podemos hacer La peña ya Por mi La peña por mi Me conoce ya Tío Increíble Mi manera de saludar Gente Vale, aquí abajo En la puerta No tenemos a nadie En la ventana Tampoco Vale, van a estar arriba Yo creo 100% Sí, van a estar arriba Vale, ok Bueno Pues vamos a ver ¿Qué tal, tío? Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Mira, hemos Nos hemos ido Para la rueda El todo, ¿o qué? A ver si vemos A alguien ¿Piqueará a alguien? Por la cara No creo, ¿no? Bueno, pues sí Sí que he piqueado Uno, sí Vale, pues nada Pues vamos a poner Clemors aquí, amigos Vamos a poner una Clemors aquí Por si se pasa De listos Vale Vamos a poner Otra Clemors aquí Por si se pasa De listos también A ver ¿Está bien puesta? Creo que la he puesto Muy atrás, ¿no? Sí, la he puesto Muy atrás Vale Esta creo que es mejor Aunque a lo mejor La he tirado un poco Vale, esta es mejor Vale, perfecto Bueno, pues tenemos Ya las dos Clemors puestas Ya nos pueden hacer run out Vamos a dronear esto ahora Vamos a ver Cómo está el temario Vamos a ver Si podemos entrar Por aquí Esto ¿Esto cómo está esto? Vale ¿Ya está el C4? Por si a ver Vale, el C4 Lo tengo pegado a la puerta No C4 lo tengo pegado A la puerta ¿Esto es el C4? Exacto Vale Golpado pegado Tengo golpado cerca, tío Vale Ay, qué pena, tío Qué pena Me da la media vuelta Me mataba detrás del server Buenas Sí, señor Nice Qué buena Qué buena Eso es Buen push Buen push Tío, yo que sé No me sé de los tradis La verdad Me cuesta muchísimo Matar a la peña Pero bueno Aquí lo hemos salvado Bastante, bastante Y bueno, de milagro La verdad Porque un poco más Y no mato al gollo Tampoco, tío Pero bueno Bastante, bastante Y es que te aseguras Muchísimas cosas Con las Claymore, chavales En verdad, tío Te aseguras muchas, muchas cosas, tío ¿Qué personajes más tienen Claymore? A ver Es que no, no sé ¿Tiene osa Claymore? Sí, osa tiene Claymore Tú Bueno, es que tienen muchos operadores Claymore Eh, chavales Tienen muchos operadores Claymore Tío, qué locura, macho Qué locura, tío Cómo mola, cómo mola Increíble, la verdad Está bastante, bastante interesante Sinceramente Mola, mola, mola Me gusta Eh, pero bueno Vamos a ver si Si podemos terminar con esto Vamos a ver si Un trasero de ataque sería Increíble Sinceramente Te lo he agafado, lo siento Ahora vamos a perder No me van a recontar Y yo me voy a tiltear Pero bueno Es lo que hay Eh, vamos a ver Qué podemos hacer, tío Vamos a ver Vamos a ver dónde están Porque han ido dos veces arriba Y las dos han perdido Exacto Están en la zona De kayak Perfecto Me rompe el drone ¡Ah! Vale, dime el agro Dime el agro Perfecto Me gusta Vale Vamos a ver qué tal Vamos a poner esto aquí Oh, no me puedo subir aquí En serio A ver si me subo aquí No, me he ido muy lejos A ver Tío Pero somete a la caja, hermano Ahí Ahí Me gusta No para bajar el drone, ¿no? Pero bueno Lo que hay La verdad que me hacía ilusión Ponerlo aquí Y se extremó Bueno, vamos a poner dos Claymore ¿Dónde las podríamos poner? ¿Gente? En un sitio donde Pueden hacer plan auto Así que tú digas Nos pueden joder ¿Sabes? Eh Yo creo que A ver Es depende de donde vayamos, ¿no? Tipo Podríamos pusear directamente Baño Está metido Podríamos pusear directamente Baño Vale, tengo un pavo aquí En baño Ok No me puedo creer Que el pavo, tío Me haya matado Que el lesión ¿Qué hace, tío? De verdad El lesión ¿Cómo me la puede haber pegado, tío? Qué mala suerte, macho Yo lo he visto Yo lo he visto tarde, creo O he reaccionado tarde Yo, que también puede ser Yo creo que he reaccionado tarde, tío Por eso me ha matado el pavo Joder, macho Tío Qué mala suerte, tío El pavo ese que hacía ahí Realmente ¿Sabes? Yo simplemente quería Holdear ese ángulo Por si Cogían esa posición Pero que ya estuviese ahí, tío Mirando ese ángulo No sé La verdad que me parece Bastante raro, la verdad Pero bueno Confío en mi equipo, ¿eh? La verdad que La Ivana me gusta Me gusta como están jugando A ver si Le echa un par de huevos Y le pusea Eso es Bien ahí, mis chavales Eso es Qué buena, tú Qué buena Vigen yo, vigen yo, Ivana Sí, tiene uno en las escaleras Buenas, señor El último tiene que estar en baño O pasillo ¿Vale? El último tiene que estar en baño O pasillo, gente ¿Qué pasa? La tiene Si no muere la Ivana Tienen que pusear juntos Bueno, muestra Uy, lo has visto Lo has visto, creo, tú Lo has visto Está en la estantería Diría que está en la estantería, gente Viene aquí abriendo Porque aquí la verdad Que entra por dos puertas Buena, buena Me gusta Vamos ahí Sí, señor Me gusta, amigos Qué grandes Nice Qué bien puseado, eh Me gusta, tú Bueno, yo creo que hemos demostrado Que las Climor Van a Van a dar Mucho que hablar Sinceramente, yo creo Veremos a ver Si esto le acaba gustando A la gente o no Pero yo creo que va a ser Un cambio interesante Yo creo que va a ser Un cambio interesante Como digo Pero bueno Vamos a ver qué podemos hacer Vamos a pillarnos ¿Qué nos podríamos pillar, gente? Nos pillamos un bandit O nos pillamos una meloisi Una meloisi Está interesante una meloisi Pero quiero a alguien con C4 Me voy a poner un bandit Me voy a poner un bandit 100% Vamos a ver qué podemos hacer Me voy a poner esta skin de aquí Y me voy a poner el gris El gris yo creo que Está bastante guapo De hecho, no Me voy a poner esta Que es una Una skin estándar Pero mola Sinceramente Bueno Bastante, bastante bien No me gusta, la verdad Partida limpia Partida clean Sinceramente Nice Vale Pues vamos allá, tú Vamos allá Vamos a ver cómo lo hacemos Amigos Yo me voy a quedar Haciendo bandit 100% Lo más seguro Me voy a quedar Haciendo bandit 100% Lo más seguro Amigos Porque Vamos, ya digo yo Que esta gente no Ah, vale, vale No quieres Vale, quieres jugar ahí A lo mejor Vale, vale Ok Me pensaba que me iba a pegar Un escopetazo Me pensaba que me iba a pegar Un escopetazo En colega Ahora sí Ya voy a reforzar todo esto Que me quiero quedar ahí Haciendo bandit 100% La verdad Pero no sé Lo que quiera el colega Si quiere jugar ahí Que juegue Sin problema Vamos a poner eso Por aquí Me gusta Vamos allá Listo también Pase Vamos al lío Vale Hostia Están aquí De reformas Todos Yo no entiendo Bueno Vamos a ver Que hacemos Quiere jugar ahí El smoke Ok, vale Me parece bien Me parece bien Pero la batería Me la voy a meter Por el culo Yo creo La voy a poner aquí Pero Que pueden estar usando Vale Último tengo conmigo No, que mala suerte Mirá que lo tengo abajo No sé dónde lo tengo La verdad Tengo un defuser Tengo un defuser Tengo un defuser aquí Sí, lo tengo abajo Bueno Ok Vamos a votar Lo que pasa es que el pavo me la puede pegar Tío Tengo miedo de que me la pegue Porque se puede complicar esto De verdad No hay que convencerse No hay que No hay que No hay que ir esto Porque nos la puede pegar Tío La puede pegar Y se puede liar ¿Sabes? Porque el punto está limpio Está fuera ¿Lo veis? Vamos a aguantar aquí Va a pushear el pavo a la puerta Yo creo Tío, ¿el pavo qué hace? El pavo es un pushy Cuidado, ¿eh? El tío es un pushy Bueno, amigos Me ha gustado Nice Sí, señor Gente Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción Se agradece Y dejadme abajo en los comentarios Que pensáis Que opináis Con este cambio Y las Claymore Ojo Porque esto viene para quedarse Y la verdad De la mejor manera, tío Así que nada Nos vemos Un placer Y como digo Espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros Que es completamente Gratis Nos hablar Y nos vemos En la próxima ¡Chao, chao! Adiós Adiós